Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús, con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, nos encontramos nuevamente de la mano de nuestra Mamita María, esa Reina del Cielo a la que en diferentes advocaciones veneramos. Y hoy es de mucha alegría y de mucho gozo venerar a Nuestra Señora, a Nuestra Señora de Coromoto, a la patrona de Nuestra Patria Venezuela. Pedimos a ella, por Nuestra Patria, por todos los venezolanos, para que muchos de ellos que hoy siguen migrando, sea ella la que los conduzca, la que los guíe. Por eso, Mamita María, vamos nuevamente de Tu mano, continuamos hacia Ti, con ese mismo amor y esa misma veneración. Hoy y hasta el 10 de septiembre, porque el 11 de septiembre es ese día en que ella se venera especialmente. Patrona de Venezuela, así fue designada Nuestra Virgen de Coromoto. Recuerden que así como estamos consagrados a Nuestro Señor Jesucristo, en el Santísimo Sacramento del altar, también tenemos esa gran patrona, como es Nuestra Señora de Coromoto. Ciertamente, bienaventurada ha sido llamada la Virgen María por todo el pueblo cristiano, desde que visitó a su prima Isabel hasta nuestros días. En efecto, ya entre la gente que seguía a Jesús, se levantó la voz de una mujer, exclamando, Bienaventurado el vientre que te llevó, siendo esta quizás la primera muestra de admiración y alabanza que se recoge en los Evangelios hacia María. Podríamos decir que en aquel momento nació la devoción mariana, la que fue sellada más tarde por el mismo Jesús. Cuando desde la cruz la nombra Madre espiritual de toda la humanidad, representada en la persona de Juan, son numerosas las devociones con las que el pueblo cristiano rinde culto de especial veneración a Nuestra Señora. Pero esta vez vamos a hacer referencia a la principal devoción del pueblo de Venezuela, la Virgen de Coromoto, quien se apareció a la indígena de la tribu de los Coromoto. Con su aparición, deja un presente de amor y esperanza para toda nuestra patria Venezuela. Por eso, con mucha fe, con mucho amor, vamos a hacer una breve historia, una breve leyenda de Nuestra Virgen de Coromoto. A la llegada de los españoles a la región de Guanare, hacia el 1591, un grupo de indios de la tribu de los Coromotos decide abandonar su tierra y huir hacia el río Tucupido, porque no quieren nada con los blancos ni con la religión que ellos traen. 50 años después, los indios, que siguen sin convertirse al Evangelio, viven en un poblado no muy distante de la villa de los españoles. Ambos grupos viven en armonía, pero permanecen aislados entre sí. Estando así las cosas, una mañana del año 1651, el cacique de los Coromoto, junto con su esposa, contempla asombrado una extraordinaria visión. En la quebrada del río Tucupido, sobre la corriente de las aguas, una hermosa señora los está mirando con una amable expresión en su rostro. El pequeño niño que llevaba en sus brazos también les sonreía plácidamente. La Virgen de Coromoto es una divinuta reliquia. Ella, la Virgen Mariana, la Virgen de todos los venezolanos. Misteriosa señora llama al cacique y le ordena, sal del bosque junto con los tuyos y ve donde los blancos para que reciban el agua sobre la cabeza y pueda entrar en el cielo. El cacique, impresionado por lo que había visto y oído, decide obedecer a la bella señora y marcha con su tribu para ser instruido en la religión cristiana. Sin embargo, el indio, acostumbrado a la libertad de los bosques, no puede adaptarse al nuevo régimen de vida y, junto con su familia, se vuelve a su aldea en la selva. La señora se aparece nuevamente, esta vez en la modesta choza de la indígena. Y aunque la Virgen se presenta rodeada de un aura luminosa, cuyos rayos inundan de fuego todo el bohío, no logra conmover al cacique, que enojado trata de echarla y hasta llega a tomar sus armas con la clara intención de amenazar a la amable señora. Siempre sonriente, la Virgen avanza suavemente hacia el cacique y, cuando éste extiende con ira su mano para atraparla, ella desaparece ante su vista. En el puño cerrado del indio Coromoto quedó una pequeña estampa en la que ha quedado impresa la imagen de la señora. El mal ejemplo es un obstáculo para que otros encuentren la verdad sobre Jesucristo. siempre ha sido así. No por eso la verdad cambia. ¿Cuántos se han separado de la iglesia por el mal ejemplo de un sacerdote o de alguien que está identificado con la iglesia? Qué gran responsabilidad tenemos los cristianos al ser embajadores de Cristo. Debemos al mismo tiempo recordar que nuestra fidelidad a la iglesia se fundamenta en Dios que nunca falla. Cuando vemos el pecado ajeno, en vez de separarnos de la iglesia, debemos examinar nuestro propio comportamiento, que es por el que seremos juzgados. Pero qué difícil es eso cuando nunca se ha conocido a Jesús, como en el caso de los indios. ¿Cómo pueden llegar a distinguir entre los católicos o malos y la verdad de su religión? Por la dificultad de ello es que viene la Virgen a Venezuela y con su amor de madre lleva a los indios a superar el obstáculo de las diferencias culturales y a recibir por la iglesia a Jesús. La Virgen de Coromonto es una diminuta reliquia que mide 27 milímetros de alto por 22 de ancho. El material de la estampa pudiera ser pergamino o papel de seda. La Virgen aparece pintada de medio cuerpo. Está sentada y sostiene al niño Jesús en su regazo. Su apariencia es de ser dibujada con una fina pluma, trazada como un retrato en tinta china, a vez a base de rayas y puntos. La Virgen y el niño miran de frente, ergidas sus cabezas coronadas, dos columnas unidas entre sí por un arco formando el respaldo del trono que los sostiene. La Virgen cubre sus hombros con su manto carmesí, con oscuros reflejos morados. Un blanco velo cae simétricamente sobre sus cabellos, cubriéndolos devotamente. La túnica de la Virgen es de color pajizo y la del niño es blanca como su velo. Pío, 12 la declaró patrona de la República de Venezuela y su coronación canónica se celebró al cumplirse los tres siglos de la aparición, el 11 de septiembre de 1952. El encuentro, el señor cardenal, arzobispo de la Habana Manuel Arteaga y Betancur coronó la sagrada imagen de Nuestra Señora de Coromoto en representación del Papa Pío XII. Los venezolanos celebran su patrona en tres ocasiones cada año, el 2 de febrero, el 8 y el 11 de septiembre. El Santuario Nacional de la Virgen de Coromoto, lugar de encuentro de grandes peregrinaciones, fue declarado basílica por el Papa Pío XII, el 24 de mayo de 1949. Hubo otra fiesta de otra coronación en la ocasión de la primera visita del Papa Juan Pablo II. El 27 de enero de 1985, en la celebración de la Eucaristía, celebrada ese día en Montalbán, Caracas, ante la mayor concentración humana que había conocido el país, fue bendecida y coronada. Por él, la imagen de Nuestra Señora de Coromoto. El 8 de septiembre del año 2002, se cumplieron 350 años de la aparición de la Virgen de Coromoto y 60 años de su proclamación como patrona de Venezuela. El 11 de septiembre de ese mismo año, se celebraron los 50 años de su coronación canónica, como reina y señora de esta patria. La Conferencia Episcopal Venezolana decretó el inicio del año jubilar coromotano, a partir del 8 de septiembre de 2002. La peregrinación de la Virgen por todo el país comenzó el 13 de octubre de 2002 y culminó el 28 de septiembre de 2003. La imagen de Nuestra Señora de Coromoto, que fue dejada por la Santísima Virgen en manos del indio el 8 de septiembre de 1652, para la cual hicieron una valiosa custodia y un rico altar de plata, esa es diminuta y ovalada. Mide 27 milímetros de alto por 22 de ancho, y el óvalo de oro en que está encerrada, mide 41 milímetros por 33. La imagen parece ser, según la expresión de uno de los declarantes de la información, en un papel de seda. Dice el obisopo Mariano Martí, parece de impresión a la manera de las imágenes impresas en papel. Posiblemente su material está constituido de un antiguo pergamino, y la imagen puede ser que haya sido trazada a pluma, pues está dibujada finamente con rayas y puntos, semejante a un retrato hecho con tinta china. Esta imagen representa a la Santísima Virgen con el niño sentado, sobre sus rodillas, con su manita derecha levantada, bendice, y con la izquierda sostiene el mundo, representado por una bola dominada por la cruz. La Virgen con la cabeza recta y la vista al frente, está sentada entre dos columnas, unidas entre sí, por un arco en forma de portal. Tiene sobre la cabeza una corona real y un velo blanco, que cae simétricamente por los lados. El manto que lleva es de color rojo oscuro, y le deja tan solo descubiertas las manos que sostienen al niño. La túnica es de color beige, y la del niño es blanca como el velo. Qué hermosa, qué hermosa imagen nos ha dejado ese retrato de Nuestra Señora de Coromoto, la Patrona de Venezuela. Por eso, sigamos de su mano, sigamos pidiéndole en estos nueve días a Nuestra Patrona de Venezuela, Nuestra Señora de Coromoto, que sea ella la que nos proteja, la que nos cubra y la que decida el destino de Nuestra Patria Venezuela, iluminándonos y guiándonos. Virgencita, que podamos recuperar nuestra patria como Tú la conociste, Virgencita. Queremos, Virgencita, que nos acompañes y nos lleves de Tu mano, que a través de esta novena podamos decir que Tú eres esa reina, esa reina hermosa, que siempre protege a nuestra patria Venezuela y a todos los venezolanos. Hoy te presento, Virgencita, esta gran emisora, para que seas Tú también la reina como siempre lo has sido y como eres nuestra administradora de nuestra radionatividad. Que seas Tú, Virgencita bendita, la que la proteja y la que continúe por mucho tiempo entre nosotros. Así, con mucha fe, con mucha esperanza, con mucho gozo en el corazón, encomendémonos todos a Nuestra Patrona, diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en presencia de Dios diciendo, Creo en Dios Padre, que estoy en Tu presencia, que me miras y escuchas mis oraciones. Tú eres infinitamente grande y santo. Yo te adoro. Tú me lo has dado todo. Yo te doy gracias. Tú has sido ofendido por mí, por todos nosotros. Te pedimos perdón de todo corazón. Tú eres la misericordia infinita. Yo, Virgencita, te pido por todas las gracias que consideres útiles para mí y para todos los que hoy iniciamos este peregrinar junto a Ti, Virgencita bendita. Acto de contrición. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por Tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Ofrecimiento de la novena. Virgen de Coromoto, elegiste a Venezuela y a los indígenas de su tierra para ponerlos bajo su protección y cuidado. Todos los que habitamos esta tierra de gracia, celebremos la elección y nos colocamos bajo tu amparo. Te elegimos como modelo de todas las familias venezolanas y te rogamos por la unidad de los matrimonios. Que el amor y la comprensión sean aliados de todas las parejas. Cuida a todos los hijos de esta tierra Venezuela. Llévalos por el camino de la paz. Ilumina a todos esos migrantes y que algún día puedan volver a esta patria de Venezuela. Ilumínenlos en cada instante de su vida. Guárdanos, virgencita. Guárdanos a todos de todo mal y bendícenos. Amén, amén y amén. Primer día. María, maestra de vida espiritual. María dijo entonces, proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu salta de contento en Dios mi salvador. Porque se fijó en su humilde esclava y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexionemos sobre algunos aspectos de la vida espiritual del cristianismo, que en María y en la iglesia tienen una fuente perenne de inspiración. La escucha de la palabra. María se revela como una verdadera maestra de vida espiritual y por lo tanto capaz de transmitirnos la actitud verdadera en nuestras relaciones con Dios. El Papa Pablo VI nos presenta a María como la la virgen oyente, la virgen orante, la virgen oferente y nos traza así nuestro camino espiritual hacia Cristo como lo transitó María. María es la virgen oyente que acoge con fe la palabra de Dios. María es a sí mismo la virgen orante. Así aparece. Ella en la visita a la madre del precursor, donde abre su espíritu de expresiones de glorificación a Dios, de humildad, de humildad, de fe, de esperanza. Finalmente María es la virgen oferente, porque la unión de la madre con el hijo en la obra de la redención alcanza su culminación en el calvario, donde Cristo a sí mismo se ofreció sin mancha a Dios y donde María estuvo junto a la cruz. Virgen de Coromoto, haz que nosotros aprendamos a ser verdaderos discípulos de Cristo y sobre, a través de ti, aprender a amar la vida. Por ello, que ante ti, Madre, nos prometamos admirarte como modelo de escucha, de diálogo con Dios, de entrega en lo cotidiano. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre, Virgen de Coromoto, que apareciste con tu Hijo Salvador en brazos para sembrar ilusión y fe en nuestro pueblo. Ayúdanos a encontrar el camino de la verdad. Vuelve tus ojos hacia Venezuela. Oye la voz del niño con hambre, de la madre con el alma entristecida del hombre inconsciente de tu amor. Sometidos y humillados caminan muchos hijos de este pueblo, con los pies descalzos y cansados, por cualquier camino sin destino. Dale valor a la promesa bautismal. Libera a este pueblo del Calvario. Bájalo de la cruz a la luz de la resurrección. Que tengamos valor y dignidad para construir con trabajo y esfuerzo un mejor país y el templo de su amor. Muéstranos de nuevo tu rostro en tu Hijo Jesús. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide vacíos. Dios, auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y recibimos la bendición de nuestra mamita María, querida y tierna Madre mía, María, ampáranos, cuida de nuestra inteligencia, de nuestro corazón y de nuestros sentidos, para que nunca cometamos pecado. Santifica nuestros pensamientos, afectos, palabras y acciones, para que te pueda agradar a ti y a Jesús y Dios mío, y contigo llegue al paraíso. Jesús y María, denos su santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de Coromoto, ruega por todos nosotros los venezolanos, que somos tus hijos amados. Amén. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Recuerden, de la mano de nuestra mamita María, la patrona de Venezuela, pidámosle a ella con mucha fe y con mucha devoción, que enderezca el camino de todos los venezolanos y de nuestra patria. Amén. Oración por Venezuela a Nuestra Señora de Coromoto. Jesucristo, Señor nuestro, acudimos a ti en esta hora de tantas necesidades en nuestra patria Venezuela. Nos sentimos inquietos y esperanzados, y pedimos la fortaleza como don precioso de tu Espíritu. Anhelamos ser un pueblo identificado con el respeto a la dignidad humana, la libertad, la justicia y el compromiso por el bien común. Como hijos de Dios, danos la capacidad de construir la convivencia fraterna, amando a todos sin excluir a nadie. Solidarizándonos con los pobres y trabajando por la reconciliación y la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y el encuentro, para que juntos construyamos la civilización del amor a través de una real participación y la solidaridad fraterna. Tú, nos convocas como nación y te decimos, aquí estamos, Señor, junto a nuestra madre, María de Coromoto, para seguir el camino emprendido y testimoniar la fe de un pueblo que se une a una nueva esperanza. Por eso, todos juntos decimos, Venezuela, vive y camina con Jesucristo, Señor de la historia. Amén. Salve a Aurora, jubilosa de una paz.